Bueno, os explico un poquito para aquí en un área de servicio, para explicaros cómo va el tema de Tulia. No son muy buenas noticias, pero bueno, como sabéis, no nos vamos a dar por vencidos. José, el fundador del Santuario de Galicia Frente a la Liberación Animal, la ha llevado hoy. Le dijimos que la llevara si íbamos ahorrando tiempo para actuar cuanto antes con ella. La he llevado al hospital veterinario, allí en Galicia, y me parece que no se me escucha con tanto ruido. Y le han hecho un TAC y resulta que, bueno, que probablemente todo sea un problema cerebral o de las vértebras, bueno, por la zona de la cabeza, entonces no creen que vaya a mejorar mucho. El pronóstico no es muy bueno, pero bueno. Una cosa que haremos es cuando lleguemos aquí a Cataluña, es buscar alguna clínica en la que le podamos hacer un TAC, ya que, por desgracia, en el Hospital Veterinario de la Universidad de Barcelona, siempre se niegan a atender a los animales del Santuario porque son animales considerados de granja. No es curioso que en una universidad donde están formando a futuros veterinarios ya les enseñen a discriminar de esta manera a los futuros veterinarios, negándoles la atención veterinaria. Esto yo creo que en una universidad como la de Barcelona se debería replantear mucho el profesorado que tienen, porque no se puede permitir esto. Sin embargo, en otras universidades de España hasta tienen un convenio con nosotros donde sus estudiantes, que estudian veterinaria, que son médicos para los animales, tienen la opción de hacer las prácticas en el Santuario, en Fundación Santuario Gaia, donde poder formarse de otra manera y poder tener otra visión del cuidado de los animales. Y sin embargo, en la Universidad de Barcelona, se tiene esa opción y no solamente eso, sino que se niegan a tratar a nuestros animales porque muchas veces necesitamos las máquinas que tienen ellos allí para poder tratar bien a los animales. Y nos encontramos con ese grave problema porque, mira, sin ir más lejos, Liam y muchos otros animales, incluso Paola, seguramente mejorarían si se les pudiera atender allí con las máquinas que tienen. Y lo que pasa es que, claro, tampoco podemos hacerle un viaje tan largo a otra comunidad autónoma, a Paola o a Liam, que se pueden estresar y entonces peoraría su estado de salud. Y no lo podemos hacer porque se niegan en el hospital veterinario de la Universidad de Barcelona. Esto... Y lo cuento así porque las cosas se tienen que saber para que se puedan cambiar. ¿Sí? Yo creo que ciertos profesores no deberían ni siquiera de trabajar, e incluso ni trabajar ni como veterinarios, porque le están negando la asistencia a los animales. O sea, imaginaros un médico para humanos que le nega la asistencia, ¿no? Esto habría que replantearlo y... Espero que esto lo vea o lo escuche alguien que pueda hacer cambiar estas cosas porque es necesario. Estamos en el 2021, señores. El 2021. Y un poquito de empatía y amor hacia el resto de... Compañeros del planeta no vendría mal.